Música Mi suena muy envado, se ha llevado, se me ha hecho el hogar Me ha dicho que si te ha chulo, me lo quiero, se me la va a dar Esta suena que yo tengo, a los chiquitos, serán igual Si sigue con su coñito, se ha moviado, se la va a colgar, se la va a colgar, se la va a colgar, se la va a colgar Música Cuando salimos al circo, me quito, empiezo ya a murmurar, que me he jugado en el chico, por así, por un año tomar Y esto es solo que me encanta, que no quisiera yo comentar, pero yo no la sopo, que algún día después ya lo escucharé Ya lo escucharé, ya lo escucharé, ya lo escucharé, ya lo escucharé, ya lo escucharé Música Esta suena que yo tengo, a los chiquitos, serán igual Si sigue con su coñito, se ha moviado, se la va a colgar Y esto es solo que me encanta, que no quisiera yo comentar Pero yo no la sopo, se ha moviado, se la va a colgar, se la va a colgar, se la va a colgar, se la va a colgar Música 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 Música